Ja ja, aquí Frenetic comentando desde Dome, otra vez sí, es la cuarta vez que comento desde Dome, pero déjate. En esta partida, después de este breve lagazo, digo, pues me voy a matar gente, o sea, me voy a matar, tú mueres, tú mueres. Y por mi dispersión con la idea de la muerte sideral, posa cualética y con retículo circular, tú también. Bien, después de este breve lapso de locura bastante chungo, me matan. Después de las aterrices que acabo de decir, ¿a quién me tendría que matar? Dice, este tío está pasando satanás, no puedes tener el poder satanás, que no, pero aún un par de días ya veréis, me vuelven a matar. La mujer barbuda, Agüita con el nombre, ¿vale? Agüita. Digo, pues nada, pues, habéis jugado por culo, os lanzo una nave. Vosotros veréis. Y muero otra vez, ¿vale? Es la tercera vez que me he matado, gilipollas, el Magic Scope. Digo, pues me estoy cansando, tío, me estoy cansando. Y que pasa cuando Frenetic se cansa, pues que se caga en Buda. Se caga en vuestro tío abuelo. Y se caga en... ¿En qué se caga? Bueno, que también... Si tuviera que cagarme en todas las personas que vive, me cagaría. No hubiera... No hubiera suficientes heces para todos. O sea, tendría que contratar a mi... A... A mis clones... A clones o a... A mis yos del pasado, del futuro, que me ayudaran a cagarme en tanta gente. Eso creo que cogería lo... A los... A los yos del pasado cuando acaban de nacer. Porque esas son máquinas de defecar. Un bebé... Un bebé defecar una cantidad muy grande de heces. Si no, que se lo llegan al señor Barril. ¡Hola, señor Barril! La señora esquina me ha bloqueado. Sí, hablo con objetos inanimados, ¿vale? Hay gente que no se pone a hablarle a su perro, o a su hámster, o a su mascota piedra. Pues yo le hablo a los objetos inanimados. Al menos a veces me contestan. ¿Ves cómo te contestan? Es bastante fácil. Me voy a coger la ketofrenia aguda. No, es una enfermedad muy grave y tal, y no es que hacer bromas. Pues ya las hago. Bueno, el caso es este. ¿Veis el sol? Eso no, eso no es Dome. El gran sol que estaba por ahí. Hay que adorarlo. Si algún día no os acordáis de quiénes sois. Y tenéis que... Estáis en una tribu perdidas. Adorad al sol. Independientemente. ¡Ey, tío, hay una mujer desnuda! Yo adoraré al sol porque no sé de qué va esto. Bueno, también adoraré a la mujer desnuda. Le miraré de reojo. ¿Qué coño? Pues estaré ahí baveando. Haré un charco. Si algún día os moréis de sed, tío, mirad a una mujer desnuda. Porque con el charco de babás, ¿qué haréis? Tendráis para bañaros. ¿Hay el martirio? ¡Halo, martirio! Pues tú también mueres, tío. ¿Qué quieres, Cautica? ¿Qué es lo que pasa? Ya puedes ver cómo me he salvado de ese... He hecho la técnica del... La técnica del Skamarlán. O sea, solo le da vueltas. ¿Qué coño es un Skamarlán? No tengo ni idea, pero queda guapo el nombre. O sea, era un pescado o un fructáceo de esos. Un fructáceo crujiente. No me digo crujiente porque coño, le petas la armadura y... No jodamos. Si perdémosle, pues me quedo campeado un ratito aquí en las bobinas. Digo, estaré cogiendo el arma con dos manos, pero con la otra me la estoy machacando. Ahora habéis quedado un poco pillados, ¿no? ¿Ves? Los soldados, tío. Es una necesidad, ¿eh? Todos los soldados que me tocan a mí son... Bueno, atentos a la jugada. He matado a dos, ¿vale? Pero quería cambiar de tema porque... Los soldados, iba a decir, los soldados que me tocan son unos perturbados mentales y no sé qué. Digo, no, el perturbado lo soy yo. ¿Vale? Lo dejamos rarito. Digo, ¡eh, tío, lo ha matado! Digo, ¡ah, no, coño! Quedó mala bandera. Que también tengo visiones, o sea, cagaos. Pues nada, tío, pues tú a lo tuyo. Mata a gente, frota de los pezones. Lleva mi caquelos. Ese tenía que ser minca a la fuerza. Le encanta trepar. Estaba haciendo un gato presi. Vengo una doble a tu herido. O sea, me puedo ir ya a tocarme al lavabo un rato. Al lavabo donde, coño, aquí en las ruinas. Me va, me va, me va el rollo, me va el rollo chungo. Hay que darle al ornanismo. Aquí la mujer barbuda casi me peta. Digo, no, no me enredarás entre tus barbas. Tienes dos o tres capas de ella. No, quita. Esto va a hablar solo. Me afectará, o sea. Tengo la pantalla y le estoy hablando a la pared. Es mi objeto inanimado preferido, a la pared. Me dijeron de pequeño, tío. Si le pegas a la pared, ya te devolverá el golpe. Bueno, le pegas el puño entero y la muñeca y parte del codo. Si le pegas con mala fe. Pero la pared está igual. Hasta que un día vayas puesto de SD o lo que sea. Y le pegues un viejo a la pared y te digas. Eh, tío, ¿por qué me pegas? Entonces sería yo que tú irías al psiquiatra. O dejarías las drogas. O ambas. Ir al psiquiatra al puesto de drogas. No, 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 no lo habrá hecho. Me está rajando la nariz. No, no es un fetiche, es que me picaba. ¿Vale? ¿Qué puedes ver ese del fondo? Ah, tío. Kimming con su pregunta fantástica. Eh, tío, ¿cuántos te quedan? Ninguno, ¿por qué ya la tengo? Siempre lo hago. Eh, tío, pero aguanta la mano. No, no, no. ¿Qué coño? Yo la he suelto ya. Que es capaz de que estemos a cien... Que caigan en cien puntos y se acabe. Digo, no voy a matar a ese. Voy a ser franco. Y que lo mate la mano. Y no es que estéis todos muertos. Tomaré. Y después, ¿dónde coño ha salido? Pues de base, porque me han matado. Y estaba en mi base. Y tenía impetuoso. Y tenía que ir a buscar el pan. Y no sé qué. Y estaba dando a la vecina. Y que te den por culo. ¿Ves? Ahí está. Tanta hostia. La gente que abre paquetes. Si hay un paquete en mitad de una bandera. Que pone. Hay un osprey. ¿Por qué coño vas a abrirlo? En el bostezo de esta frase. ¿Por qué coño vas a abrir un paquete que pone. Hay un artillero. Debo osprey invitar a la bandera. Hay cuatro enemigos. Y nadie lo está cogiendo. Voy a cogerlo yo. Que yo soy maldito. O sea, yo... Aquí me volví como loco. Hasta que no murió. O sea... Gasté parte de mi munición. De mi tiempo. De todo. Para matar a ese mamonazo. Ay, que suelte cifra. Porque me saca la moda. Ya digo que será. Ya está. La partida ya está acabada. Ahora podéis ver la gente como. Iba, eh, tío. O sea que. Pues ahora nos ponemos a los cerdos. Con la usas. Coño. Con la usas. Entiendo. ¿Por qué los pones de una manera? Pasante grande. Pasante atroz. Tienes que coño hacías ahí. ¿Teníamos un jugernado? Pues vale, tío. ¿Te doy una piruleta o algo? Te doy la piruleta. La bañas. La bañas en Tabasco. Y te la metes por el ano. Eso es un poco de un hardcore, ¿no? Hostia. Joder. No es toda la mierda de comentar así. Así. A lo que te salga. Uf. Me debo dar hasta miedo, chaval. Métete una piruleta con un Tabasco por el culo. Cágate, ¿sabes? Se te rita y se te cierra a la vez. Hace un boquete. Tienes doble ano. Oh, Dios. Bueno, yo sigo lo mío, matando, metiendo muchas. Mío, pues nada, tío. ¿Puedes decir, tío? ¿Has sacado un vídeo con la UMP de oro? Digo, sí, para que me la quité. Dije, no me apetece tener la UMP de oro hoy. Y hoy voy a tener esta. Un ratillo. Y aquí me bloqueó el Juggernaut. Te dijo, hey, tío, tienes uno, pero... Tranquilo, no te voy a dejar pasar, porque yo soy un Juggernaut. Maricón de mierda. Ay. Pues mueres también. Puedes arruir. Y ganamos, claro, claro. 200 a 128. Madre mía. Bueno, espero que os haya gustado y que todas mis andes se os han llevado a la búsqueda de la felicidad o lo que quieras. Y bueno, suscribiros si no lo habéis hecho.